Ave María Purísima con los capuchinos recoletos, un minuto para el alma. El Señor ha dicho que lo que digan sea sí, sí y no, no, que lo demás viene del maligno. Y además, yo soy la verdad. Y en nuestro tiempo pareciera que cuesta mucho aún esa verdad natural, de sentido común, este ejercicio de tener que nadar contra la corriente nos cuesta. Pero al recordar hoy a San Lorenzo, diácono, mártir, el comienzo de la vida de la Iglesia, acompañando al Papa Sixto, y uno ve que la entrega a Dios siempre da fruto, que anunciar la verdad en uno y en los demás siempre da fruto. Vamos a pedir con todo el corazón que también nosotros seamos un eco viviente de Jesucristo en nuestro tiempo, con fe íntegra y con una gran esperanza. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Amén.